Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de opiniones. Analizamos el contexto sociopolítico del país a propósito del tercer año de gestión del presidente Luis Abinader y para eso conversamos con la doctora Rosario Espinal. Te invito a que te suscribas, a que le des like a este y a todo nuestro contenido y a que actives la campanita de notificaciones. Y aquí voy yo para donde maré a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar las tarjetas de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no. Mira, esos pagos, las multas también y las remesas, lo resuelves todo en su agente de Banreservas, todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, porque hay que complicarse. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada día miles de dominicanos inician una nueva aventura. Un viaje cargado de esperanza en busca del sustento para sus familias y de proporcionar alimentos frescos a todos los dominicanos. Hombres y mujeres que se adentran en nuestros mares en busca de un futuro mejor. Con el Plan Nacional de Muelles Pesqueros, dignificaremos esta importante actividad económica, transformando la vida de más de 15.000 pescadores, sus familias y todo su entorno, dinamizando la economía local e impactando su calidad de vida. Con un puerto seguro apoyamos el desarrollo sostenible del gobierno dominicano. En Apordón, trabajamos de la mano con los pescadores, de cara a nuestra gente y de frente al mar. Autoridad Portuaria Dominicana Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para ti. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos. Construimos empleos y prosperidad. Construimos salud. Construimos educación. Construimos entornos amigables y sociales. Y en tan solo dos años, rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado en la historia de nuestro país. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construimos sin descanso, porque estamos construyendo un mejor futuro. Tenemos el privilegio de recibir con nosotros a la señora politóloga, que es una cientista, como yo digo, de las ciencias políticas en nuestro país, Rosario Espinar. Un privilegio recibirle nuevamente en opiniones. Ya habitué y habitual esta cronología que realizamos cada año de la situación política y, digamos que, del status quo del gobierno de curso. En este caso, vamos a analizar cómo va la cosa, cómo está el panorama político. Y el tercer año de gestión del presidente Luis Abinader. Bienvenida, doctora. Saludos, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias a Dios. Ya teníamos un tiempecito, ¿verdad? Esperándola. Hicimos este mismo programa el año pasado para esta fecha. Y hoy, pues, retomamos este compromiso. La primera pregunta es casi obligatoria. Es acerca de cómo pondera usted este tercer año de gestión del presidente Luis Abinader. Bueno, el gobierno en general, digamos, en estos tres años, pues, por un lado, inició con un fuerte desafío, que fue la pandemia. Sorteó la pandemia, sorteó la pandemia, el país, pues, fue saliendo de esa situación. Llega la guerra de Ucrania, la inflación, que presentó un momento muy difícil, tanto para la población como para el gobierno. Creo que ellos tomaron una medida en el 2022 que fue muy beneficiosa, que fue congelar los precios de los combustibles cuando iban subiendo, subiendo, subiendo. Claro, el gobierno lo hizo en ese momento y asumió un costo de subsidio. Pero luego bajaron los precios del petróleo y el gobierno los ha mantenido altos, los precios. Entonces, ahí está compensando por el subsidio que hizo anteriormente. Pero bueno, eso evitó una ebullición, digamos, social. Eso calmó, digamos, los ánimos. Entonces, luego, este año, este último año ha sido más tranquilo que los dos primeros del gobierno. De más experiencia, evidentemente. Se nota un poco más empoderado el tren gubernamental. Claro, porque ellos tenían muchos años fuera del poder. O sea, el país venía de 16 años consecutivos del gobierno del PLD. Entonces, bueno, pues le tomaba un tiempo ya sentirse más cómodo en el gobierno. Además, el gobierno se ha estado desenvolviendo con un presupuesto hasta cierto punto limitado, pero tomando muchos préstamos. Y eso es un problema. Eventualmente, no lo es ahora, pero eventualmente. Sobre todo porque las tasas de interés a nivel internacional han aumentado. Entonces, eso va haciendo la carga de la deuda externa más fuerte. No ha explotado ese problema, ni es que va a explotar mañana, pero sí es un problema que se va acumulando. Ahora bien, donde una área donde yo pienso que el gobierno ha estado haciendo una labor más o menos de mantenimiento, a veces lo logra, a veces no lo logra, es en una diversidad de servicios públicos. O sea, la gente se está quejando que si antes era fácil sacar un pasaporte y ahora no lo es, que si las escuelas tal cosa, que si estaban listas para comenzar el año y no están. O sea, la gente comienza a señalar, digamos, problemas relacionados con los servicios. Y el gobierno tiene que tener mucho cuidado ahí, porque en áreas donde se mejoraron los servicios no puede haber un deterioro. Ah, que si el 911, como diversos temas que la gente siente que ha habido un declive en la oferta de servicios. Si eso se va generalizando, eso le crea problemas al gobierno. Yo creo que no pudiera tener esto, porque ciertamente es un, digamos que es una problemática o un sentimiento que se ha ido generando. Y en mi caso, por ejemplo, como abogada y en ese sector que los abogados demandamos muchos servicios, sí se escuchan esos rumores de desmejoras en muchos de los servicios. Y creo que el momento es importante y que los funcionarios que nos estén viendo lo vean como una crítica constructiva de que le pongan atención. Porque ciertamente, no solo desde el punto de vista político, también del servicio a la ciudadanía y la agilidad de los procesos. Pero desde el punto de vista político, doctora, ¿qué impacto pudiera tener esto? Bueno, desde el punto de vista político, yo pienso que por un tiempo la gente ha aguantado el problema. Yo creo que el gobierno, en cierta medida, descansa en la paciencia de la gente. Los dominicanos son bastante pacientes. Entonces, eso le da, digamos, un alivio, un compás de espera al gobierno. Pero eso tiene una fecha de caducidad, digamos, sobre todo cuando se intensifique la campaña. Cuando ya venga con fuerza la campaña electoral. Porque ahora mismo, aunque la oposición haga críticas, pero la oposición ahora mismo está en un serio dilema. Que es cómo va a armar sus ofertas electorales para ser competitivo. O sea, como la oposición está dividida, sobre todo dividida entre PLD y Fuerza del Pueblo. Ellos tienen en ambos lados el dolor de cabeza ahora de cómo se presentan a las elecciones. Entonces, eso ocupa bastante su tiempo y no están, digamos, con los cañones enfocados. ¿Usted diría que la oposición está, entonces, en modo pasivo en este momento? Bueno, yo no sé si decir pasivo. Lo que dije que está ocupada en problemas internos. Al estar tan ocupada y preocupada, porque está ocupada y preocupada con sus problemas de ofertas electorales. Porque si la oposición va dividida en PLD por un lado, Fuerza del Pueblo por el otro, bueno, pues le están dando un gran espacio al PRM para que gane muchas posiciones. Pero juntarse, PLD y Fuerza del Pueblo es bastante complicado por diversas razones. Entonces, ellos están ocupados y preocupados de su lado. ¿Complicado en qué sentido, doctora? Bueno, complicado porque ellos, para ponerlo de manera así muy sencilla, porque ellos son competidores. En una alianza, lo que se busca es, como quien dice, ganar, ganar. Mira, yo tengo esto, yo tengo esto, y hacemos una alianza. Pero ellos son fundamentalmente competidores. Y es muy difícil articular una alianza entre dos competidores que están en proceso de definir quién tumba a quién, porque eso no es sostenible en el largo plazo. O sea, en el largo plazo, el PLDismo, el PLDismo entendido como PLD, Fuerza del Pueblo, sentido amplio, ellos no se van a sostener separados. Entonces, uno de los dos tiene que tumbar al otro. Y ellos tienen fortalezas y debilidades diferentes. El PLD tiene una estructura partidaria más sólida, tiene un liderazgo político más amplio, porque la mayoría no se fue de la dirección a la Fuerza del Pueblo. Pero la Fuerza del Pueblo tiene como cabeza a un expresidente súper conocido. Entonces, el PLD ahora tiene que desarrollar liderazgos presidenciales, porque no tiene un viejo, digamos, que sea el que esté ahí buscando repetir. Con ese arraigo, el mismo nivel de arraigo. Exacto, porque Danilo está inhabilitado. No puede ser él. Entonces, o sea, constitucionalmente. Entonces, el PLD tiene el desafío de desarrollar liderazgos presidenciales. Y eso hay que ver cómo se va dando. Y eso se toma su tiempo. Eso toma, exacto. Eso es una realidad. Eso, a menos que apareciera un mago, a veces sucede, aparece alguien mágico o mágica, pero no está. Pero a veces se dan circunstancias. Ahora que usted menciona esto, pero no quiero irme del tema de las alianzas sin preguntarle. ¿Qué impacto pueden tener las alianzas, digamos, en los desenlaces electorales febrero y mayo? La variable que queda realmente por descifrar, por cuajar, digamos, en este momento, es el tema de las alianzas. Cuando conozcamos el tema de las alianzas, ya tendremos una idea más clara de por dónde se va el proceso electoral en los distintos niveles. Usted recuerda que en el proceso electoral del 2020 se puso mucho en la palestra pública la idea de que quien ganaba febrero eventualmente ganaba mayo. ¿Qué pasa en esta jornada del 2024 en ese sentido? ¿Pudiera decirse que esto es así y que realmente para este proceso también aplicaría esta misma, digamos, que idea del ambiente político electoral? Mira, de una manera obvia, si te va bien en las municipales, lo normal es que te vaya bien tres meses después. No estamos hablando de dos años ni de mucho tiempo que te vaya bien en las presidenciales. Eso es lógico. O sea, no es nada complicado. Ahora bien, cada elección es diferente. En el 2020 era aún más obvio. ¿Por qué? Porque si la oposición mostraba fortaleza a nivel municipal, la iba a sostener. Eso se convertía en una plataforma para dirigirse a las presidenciales congresionales con fuerza y viceversa. Entonces, en estas elecciones del 2024 o en cualquier elección, uno puede decir, si te va bien en las municipales, te va a ir bien en las otras. Pero depende cuán bien te vaya. Si es mucha la diferencia, si es poca la diferencia, a veces la diferencia... O si te va bien solo o con alianza, porque aquí hay un factor fundamental. Ajá. Y es, volvemos al tema, las alianzas. ¿Qué impacto pudieran tener de cara entonces al desenlace de mayo? Bueno, ahí viene el punto. Supongamos que hubiese una alianza entre PLD y Fuerza del Pueblo, y eso ayuda a que les vaya mejor en las municipales. Pero si ellos van separados en las presidenciales, ¿cómo les fue en las municipales? No va a ser un indicador de cómo les va a ir necesariamente en las presidenciales, porque ya el votante opera con otra lógica en las presidenciales. Entonces, por eso yo tomo... O sea, ese planteamiento, claro, es natural, es obvio. Si te va bien en las municipales, te va a ir bien en las presidenciales. Pero con un poquito de cautela, porque acabo de decir eso, si se diera una alianza a PLD y Fuerza del Pueblo, y les va bien en las municipales, ellos van separados en las presidenciales. Entonces, ya ese es otro juego totalmente diferente. Una dinámica distinta. Totalmente. Usted hablaba de que se apareciera un mago. Digamos que un outsider, que es un término que se ha puesto muy en boga a raíz del boom de Donald Trump en Estados Unidos, pero se han dado factores en otros países similares. Por ejemplo, un Pedro Castillo en Perú, que es un candidato que venía, de hecho, de una... No venía de las élites, para que no se escuche de manera peyorativa, sino un candidato que viene de un estrato muy bajo. Y digamos que hasta de manera, quizás no sorpresiva, pero sí de manera abrupta, se coloca en el imaginario y gana las elecciones en Perú. Sin entrarnos en detalle de lo que está pasando allí, ni de la calidad o buena gestión o no. Hay posibilidades en República Dominicana, ahora que estamos ya en la antesala del proceso electoral, porque tenemos primarias y deben los partidos seleccionar sus candidatos en el mes de octubre. O sea, estamos a menos de, digamos, 45 días aproximadamente. ¿Usted, como experta, ve en el imaginario que pueda surgir en el algod político dominicano o alguna posibilidad en ese sentido, ya sea de una organización, una fuerza, una figura que pueda ponerle el pelo al Sancocho? No, no. Cuando yo hablé de Mago hace un momentito, me refería al PLD. Sí, claro. O sea... Una figura dentro... O sea, lo que decía era una figura que tuviera tanta fuerza, pero ya ellos tienen su candidato. O sea, yo lo dije en ese sentido. Ahora, lo que tú preguntas es distinto, es lo que llaman el outsider. O sea, alguien de fuera del sistema de partidos establecidos que llegue, ¿no? En la República Dominicana. Yo creo que tengo como 25 años. O una figura nueva de los que ya están también participando. Usted sabe que hay hasta partidos políticos nuevos. No, aquí no hay nadie. No hay ninguna figura, no hay ninguna figura nueva que vaya a dar sorpresa, no hay ningún partido nuevo que vaya a dar sorpresa. Hay 34 partidos. 34 partidos políticos y 8 movimientos políticos. Exacto, 34 partidos políticos innecesarios, la mayoría de ellos, que simplemente existen para ser parte de la constelación de los grandes partidos. Pero, doctor, usted sabe que esa es la democracia y tenemos que respetar nuestras normativas y nuestra constitución. Esa es la democracia. Lo que pasa es que tú no puedes tener... Mira, si tú tienes requisitos tan fáciles de cumplir, que hay 34 partidos, ¿cuándo? Yo tengo una tablita muy bonita. La concentración del voto en la República Dominicana en los últimos 40 años, o sea, del 78, para poner una fecha en adelante. La concentración del voto en la República Dominicana es sumamente alta. ¿Qué quiere decir que la concentración del voto es sumamente alta? Que la inmensa mayoría de la gente vota por los grandes partidos. Y los votos que le tocan a los chiquitos es los chiquitos que van en coalición con grandes partidos, que ellos mismos dicen, concéntrate en la zona tal y trata de aumentarme ahí la cosa. Y es una forma de medir si esos chiquitos hacen su trabajo, induciendo gente a votar por ellos, pero no es porque tengan base electoral. Entonces, la inmensa mayoría de esos partidos no crece, nunca. Ahí hay muchos partidos pequeños que tienen años de existencia y nunca han crecido. ¿Por qué existen? Ah, porque están aliados a un partido grande, nominan algún candidato y con que tú ganes una posición electiva, ya tú mantienes tu registro, tu reconocimiento legal ante la Junta Central. Partiendo de ese análisis que usted realiza sobre, digamos que el sistema de partidos políticos, usted sabe que hay una ley, que es la ley 3318, que es la que establece las reglas. Y que esta ley se complementa con el reglamento interno de la Junta Central Electoral, digamos que aspectos mínimos en la ley 2023 y el marco constitucional. ¿Qué usted recomienda en ese sentido? Y con esta pregunta nos vamos a una pausa para escuchar cuál es su parecer sobre el tema de la conformación de partidos políticos y del sistema de partidos políticos en República Dominicana. Ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones. Conversamos con Rosario Espinar acerca de la agenda sociopolítica dominicana, pero también estamos tratando de hacer una cronología de este tercer año del gobierno del partido oficialista PRM. Doctora, yo le dejo una pregunta, ¿verdad?, antes de irnos a la pausa. Y no quisiera que vayan a pensar que yo quiero evadir el tema, ¿no? Si no, en ese caso, ya viendo desde su punto de vista el análisis que hace, entonces, ¿cuál sería su recomendación en ese sentido? Mira, hay tantos partidos. O sea, claro, uno puede decir, ah, es una señal de democracia. No, esos partidos no le agregan vitalidad a la democracia dominicana. La democracia dominicana no existe porque hay 34 partidos, de los 34, la inmensa mayoría son pequeños, nunca han crecido y nunca van a crecer probablemente. Eso no es lo que le da vitalidad ni fortaleza a la democracia dominicana. Eso existe porque hay un sistema clientelar que motiva la formación de todos esos partidos. Porque, a fin de cuentas, ellos van en alianza con los grandes siempre. Y el objetivo es sacar ventajas, negociar. O sea, te apoyo mientras más. La boleta va a ser tan grande un día que vamos a tener que volver al electrónico, al voto electrónico que tanto han odiado desde que ya se habló del algoritmo. Durante el Constitucional le dictó una medida reciente acerca de la prohibición al voto automatizado. Bueno, entonces serán sábanas que vamos a tener para votar o miniaturas de caritas, de bloquecitos de los partidos. Porque imagínense la cantidad de partidos que tienen que aparecer en la boleta electoral. Bueno, en Brasil, doctora, que es un sistema muy avanzado, no hay boletas. El ciudadano vota poniendo un código. No salen fotos, sino usted tiene un código, usted vota por el candidato que representa ese código. Bueno, pero el punto está en que de la única manera que tú limitas es aumentando los requisitos. O sea, teniendo requisitos más fuertes. Pero... En ese caso sería una modificación a la ley. Claro, que los mismos políticos no van a ser. Porque este es un sistema político muy clientelar. Donde todo el que se mueve en la vida política quiere tener poder para tener acceso al Estado. Y esa es la historia. O sea, no... Por eso es que yo cuando me dicen, bueno, pero esa es la democracia. No, no, no. No hay ninguna democracia en el mundo que necesite 34 partidos. Porque eso es... Si la gente votara por todos esos partidos realmente, tú dirías, bueno, es que hay mucha dispersión del voto. Es que representan realmente ideologías diferentes. Pero no representan ni siquiera ideologías. Ni los grandes representan ideologías diferentes. Entonces lo que hay es una democracia vaciada de democracia en cierta medida. Sin real democracia. Donde hay un sistema clientelar muy amplio. Y es ese sistema clientelar que lleva a la formación de tantos partiditos que siempre van a ir en alianza. Yo hablaba de la concentración del voto. O sea, el 90, 90 y pico por ciento de los dominicanos votan por los dos principales partidos. Pero esos partidos a su vez llevan muchísimos partidos aliados. De vez en cuando, como en la década del 90 y como ahora para el 24, pues hay, digamos, un tripartidismo efímero. En la década del 90 fue efímero y tenía más razón de ser. Porque en la época del 90 se debía a que Balaguer iba en salida. Entonces iba perdiendo. Pero no, pero fíjate que en el 2000, dos años antes de morirse, Balaguer sacó 25 por ciento de los votos. O sea, Balaguer tenía un voto duro. Bueno, que todavía muchas personas conservan ese, digamos, que esa cercanía o esa representación, esa identificación con el balaguerismo de entonces. Sí, pero fíjate, Balaguer tenía un voto duro que con 90 y pico de años, dos años antes de morirse, él murió en el 2002, en el 2000 él saca el 25 por ciento de los votos. Entonces, el PRD mantenía fuerza, pero había salido muy deteriorado en el 86 y el PLD emergía. Eso creó el tripartidismo de la década del 90, pero fue un tripartidismo efímero. O sea, estuvo unos años y se fue. Que ahora se da una situación similar. Exacto, que yo pronostico también será efímero, porque eso es una división del peledeísmo. Y en algún momento, eso, uno tiene que tumbar al otro. O los dos se debilitan, o uno tumba al otro, pero los dos no se van a fortalecer. No hay, no pueden. O se reencuentran, usted no ve posibilidades de, a propósito de ese análisis, ¿qué hace de un reencuentro? Bueno, ellos están luchando con el reencuentro ahora, con la alianza, pero mientras ellos tengan propuestas presidenciales diferentes, es un reencuentro de sobrevivencia. Difícil. Doctora, vamos a hablar un poco, recientemente el presidente Luis Abinader, mediante un audiovisual que circuló al inicio de la semana, confirmó su interés de optar por un segundo periodo. ¿Cómo impactó esta noticia? ¿Qué impacto, qué cambio, qué genera en la situación sociopolítica del momento? Bueno, yo creo que eso se esperaba. Yo supongo que, por lo menos entre la gente que analiza la política y opina sobre la política, no creo que habría gran duda de, o sea, era de asumirse que Abinader iba. Ahora falta ya la formalización, porque, claro, esta es la pre-campaña, hay varios aspirantes en el PRM, pero ninguno va a competir realmente con él. Y al final, a principios de octubre, cuando termine el periodo oficial de pre-campaña, pues Abinader va a ser el candidato. Eso es lo que es de esperarse. Porque uno solamente puede proyectar, estimar lo que va a pasar, a menos que no ocurra algo extraño. Que siempre puede ocurrir, porque la política es una acción humana. Pero bueno, eso es de asumirse. Él tiene todas las condiciones para repostularse. La Constitución se lo permite. Él está bien posicionado. En el país hay estabilidad. Cuando digo estabilidad, no es que todo es perfecto, ni que todo el mundo está bien. Porque la gente confunde, cuando uno dice estabilidad, como que es que todo el mundo está feliz de la vida. No, no, no. Estabilidad quiere decir que no hay una crisis económica fuerte. Hay inflación, sí, es cierto, una inflación acumulada, pero se ha ido más o menos manejando. Y es un fenómeno en otros países igual. No, es algo internacional, no solo una situación a lo interno. Pero no hay una inestabilidad económica, no hay una inestabilidad política. Este es un país muy estable, desde hace mucho tiempo. No ahora. Los dominicanos a veces se olvidan de la historia. No es que la estabilidad llegó ahora. No, 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 no. La estabilidad política tiene mucho tiempo ya en la República Dominicana. Inusual en esta región. Increíble. Y gracias a Dios. Y es algo que debemos de cuidar y conservar. Porque si vemos los espejos de países de nuestra región. La inestabilidad es peor. La inestabilidad tiene un costo muy alto en las sociedades. Lo importante es hacer los cambios en estabilidad. El problema viene cuando los cambios y las mejorías no se hacen en estabilidad. Entonces se genera inestabilidad, que es lo que ocurre con frecuencia en toda América Latina. Que dejan deteriorar las cosas, no hacen los cambios, y luego viene la inestabilidad. Es así. Doctora, usted hablaba de el, digamos que el posicionamiento, ¿verdad? Favorable que tiene nuestro mandatario. Y en ese sentido hay un factor que siempre genera inquietud y son las encuestas. Hay un bombardeo, digamos, importante de encuestas recientes en un proceso de pre-campaña. ¿Qué incidencia pudieran tener estas mediciones? ¿O cuál sería su propósito fundamental, su utilidad en estos momentos? Bueno, yo creo que las encuestas bien hechas, porque tiran muchas encuestas. Imagínate, tú puedes tener una encuestadora, un hombre X, y te tira unos números que no se corresponden con lo de esta encuestadora y con lo de la otra encuestadora. Entonces, bueno, las encuestas bien hechas en este momento son particularmente útiles para los partidos, para que vean dónde están bien y dónde están mal, las que sean bien hechas. Para fines de proyectar, digamos, todavía es muy temprano. Hay muchas cosas en el aire. No es que todo está en el aire, no es que no se sepa nada. No, 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 no. O sea, hay más o menos algunas cosas claras, pero todavía el escenario electoral tiene que desarrollarse. Creo que dije anteriormente, falta una variable muy importante que va a impactar este proceso electoral. La definición de las alianzas. ¿Quién apoya a quién? ¿Quién va con quién? Eso va a ser muy importante. Eso va a ser importantísimo en las elecciones municipales. Muy importante. Pero además, eso va a tener un impacto posterior, dependiendo de qué resulte de las municipales. Entonces, yo diría, la variable alianzas que no se ha dado, que no la conocemos todavía, va a ser muy importante. Es, de hecho, la última variable importante que queda, porque ya sabemos quiénes van a ser los candidatos presidenciales, aunque no sea oficial todavía. Bueno, ya algunos se han ido, ¿verdad? No podemos hablar de candidatos, porque desde el punto de vista normativo, hasta octubre no se definen los candidatos. Son precandidatos hasta ahora. Exacto. Pero yo creo que es bastante claro quiénes van a ser los candidatos. O sea, a menos que ocurra algo inesperado. Siempre puede ocurrir. Pero bueno, más o menos sabemos quiénes son los candidatos. Sabemos que hay tres fuerzas políticas principales, que son las que van a competir. Sabemos que está el PRM y el gobierno de este lado tratando de armar su coalición lo más grande que puedan, porque más casillas para la boleta electoral de la cara del candidato presidencial de ese partido. Ellos están luchando para armar la mayor alianza, coalición posible. Luego está el peledeísmo dividido en dos tajadas. El pelede por un lado, la fuerza del pueblo por el otro. Están, como yo decía al principio del gobierno, están ocupados y preocupados tratando de armar alianzas. No es nada fácil, porque a veces escucho a la gente diciendo, no, porque mira, a este partido le van a dar la alcaldía, a este otro le van a dar la senaduría, a este le van a dar una diputación y al otro le van a dar la otra diputación. Pero si las cosas fueran tan fáciles, no estarían tan divididos. Entonces no es tan fácil y la alianza tiene consecuencias para el PLD y para la fuerza del pueblo. Pero ¿cuál es consecuencia? Porque en principio hablamos fuera de cámara justamente del tema de las alianzas y de la necesidad que pudieran tener estas organizaciones de ir aliadas una a otra. Esas son las ventajas, ¿verdad? Digámoslo así, se necesitan ambos. Ahora, las consecuencias desde el punto de vista político, ¿cuáles serían? Sí, matemáticamente es obvio que si el PLD y la fuerza del pueblo hacen una alianza a nivel municipal, les va a ir mejor. Eso es simple. Y también es entendible que los candidatos municipales quieran la alianza y estén promoviendo la alianza. Y los candidatos al Congreso también. O sea, porque al candidato o candidato específico le conviene que los votantes de los dos partidos voten por ellos. Entonces a los candidatos les conviene y a los partidos les conviene en el sentido de que les va a ir mucho mejor porque irían en un frente común contra el PRM y sus aliados. Entonces sería, digamos, más pareja la competencia. Ahora bien, ¿dónde está el problema? El problema está en que ellos tienen candidaturas presidenciales diferentes. Y esas candidaturas presidenciales se ven impactadas por cómo les va en las municipales. Porque ahí sí hay un impacto. Entonces, ¿qué sucede? El PLD tiene una estructura partidaria más sólida que la Fuerza del Pueblo. Pero la Fuerza del Pueblo tiene de candidato una marca política más importante porque es un expresidente, Leónel Fernández. Abel Martínez nunca ha sido presidente. Y Abel Martínez... Y tres veces presidente. Leónel Fernández tres veces presidente. Entonces, esa marca política es la que empuja a la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿qué pasaría en las presidenciales? Porque no es que ellos van ahora a casarse de nuevo a nivel municipal y legislativo. Porque su principal competencia es el nivel presidencial. El PLD corre el riesgo de que si a los dos partidos les va bien porque se aliaron en las municipales, entonces el voto se dirija al candidato presidencial que más fuerza tenga. Entonces, mientras la Fuerza del Pueblo quiere, necesita, desea todas las alianzas posibles, porque ellos tienen de candidato presidencial una marca política, el PLD que está tratando de forjar un candidato presidencial es el que es más vulnerable a los efectos... De la alianza. De la alianza. Entonces, ahí es donde se complica la situación. Bueno, doctora, yo quiero invitarle ahora a que veamos el contenido de hoy en Los Cinco o Más y los analizamos luego de la pausa. Hoy en Los Cinco o Más vamos a conocer los principales retos políticos en República Dominicana. Número cinco. Seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana ha sido un tema importante, con preocupaciones sobre la delincuencia, el crimen organizado y la percepción de inseguridad en algunas áreas. La implementación de las políticas efectivas para reducir la criminalidad y aumentar la seguridad ha sido un desafío continuo de cada gobierno. Número cuatro, educación. A pesar de los esfuerzos realizados, el sistema educativo dominicano ha enfrentado desafíos en términos de calidad y acceso. Mejorar la educación para todos los ciudadanos y abordar las brechas educativas ha sido un reto constante de todos los gobiernos. Número tres, sistema de justicia. La independencia y eficacia del sistema de justicia dominicano han sido cuestionadas en múltiples ocasiones. La necesidad de una reforma judicial que garantice la imparcialidad, la eficacia y el acceso igualitario a la justicia ha sido un tema relevante. Número dos, desigualdad y pobreza. A pesar de los avances económicos, la República Dominicana ha enfrentado desafíos persistentes en términos de desigualdad y pobreza. La distribución desigual de la riqueza y las oportunidades han sido un tema que también ha marcado la agenda política nacional. Número uno, corrupción y transparencia. La lucha contra la corrupción ha sido un desafío constante en la política dominicana. La población ha expresado su preocupación por los casos de corrupción en diferentes niveles de gobiernos y la necesidad de medidas efectivas para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Esto pese a que se han desarrollado procesos en contra de autoridades pasadas que todavía no han terminado en sentencia. Seguimos con más en Opiniones. Quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales. Arrobalenisopiniones, arrobalenisgarciagé. Y a que visites, te suscribas a nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Bueno, en los cinco más se presentó un resumen de temas que han estado de una u otra forma incidiendo en el escenario sociopolítico. Su parecer sobre estos temas que se presentaron aquí. Bueno, claro, esos son temas centrales. No habíamos abordado el tema de la corrupción. Que habría ahora que vincularlo al anuncio del presidente. De la honestidad. Ajá, de la búsqueda de la repostulación, donde el tema central es la honestidad. Los casos de corrupción, bueno, se han presentado por el Ministerio Público. Se han puesto medidas de coerción fuertes, las más fuertes, controversiales por eso. Pero se había creado un ambiente en el país de que había que meter gente presa, digamos. Entonces, bueno, pues eso creó, digamos, todo ese ambiente. Hay que esperar. Ya llevamos tres años. Y esos casos todavía no comienzan propiamente. Bueno, un poquito han comenzado. Pero eso va a llevar mucho tiempo. Y yo siempre he dicho que voy a opinar sobre eso cuando termine. Cuando haya sentencia. Cuando haya sentencia. ¿Usted cree que en el ámbito político, en este contexto actual, tiene el tema de la corrupción el mismo impacto? ¿O qué impacto cree usted que puede tener al día de hoy y de cara a las elecciones del 24? Mira, el tema de la corrupción generalmente no tiene un gran impacto en las prioridades de la gente. El tema de la corrupción tomó gran importancia porque se hizo, digamos, útil al proceso político. En estos países, eso no es República Dominicana nada más. En todos estos países subdesarrollados, la corrupción, todo el mundo sabe que hay corrupción. Yo me acuerdo en la época de Marcha Verde que la gente decía que la República Dominicana, que ya los dominicanos finalmente se dieron cuenta que la corrupción es un problema. Y yo decía, yo le he dado seguimiento a las encuestas de cultura política desde la década del 90. Y el termómetro, o sea, en las encuestas de cultura política, cuando uno le pregunta a la gente sobre corrupción, la inmensa mayoría de los dominicanos desde la década del 90, que es cuando comenzamos a hacer encuestas de cultura política, considera que la corrupción es un serio problema en la República Dominicana. No fue que la descubrieron, no fue que la descubrieron recientemente. Ahora, políticamente sí fue útil el tema. Entonces ya cuando se hace políticamente útil, bueno, pues ya eso corre por su cuenta. Ahora ya eso va a bajar, la utilidad política de la corrupción. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque la gente se da cuenta que hay muchísimos corruptos en la calle. Reformista, PRDista, PRMista, PLDista de la fuerza, del pueblo, de todos los partidos chiquitos, de todo el mundo, que nunca los han procesado, que nunca los han acusado. Claro, hay un argumento que se dice, bueno, pero toma varios casos, son tantos, toma varios casos para dar un ejemplo. Pero también eso tiene el otro efecto. Ah, si se llevan dos o tres y muchos que fueron corruptos también no se lo llevaron, entonces tiene el efecto, también puede tener el otro efecto que es, eso es político. Eso no es una persecución de la corrupción propiamente. Entonces, en sociedades donde la corrupción es sistémica, no es nada fácil desde el punto de vista legal, tú hacer justicia. ¿Qué es lo que realmente se necesitaría? O sea, establecer la justicia. Pero ¿cómo tú lo haces cuando aquí todo el mundo sabe que hay muchísimos políticos, en puestos públicos, en el Congreso, donde quiera, que han sido señalados por casos de corrupción, igual que los que se llevaron presos? Entonces, todo eso comienza a tener un impacto en la psiquis de la gente. Entonces, por... En las encuestas de hechos recientes que he visto, de hecho el tema ha ido bajando del nivel de interés de la población. Llegó a ocupar principalía dentro de los tres primeros temas de interés, sobre todo cuando se medía este tema en el ámbito del torneo electoral del 2020. Y ahora, de un tiempo para acá, se ha visto como un descenso en cuanto a los principales problemas que afectan a la gente dentro de los tres primeros, no está el tema de la corrupción, sino la inseguridad, la inflación, el desempleo y otros temas. Y a propósito de eso, doctora, analizando el tercer periodo, el tercer año de gestión, de las instituciones, vamos a decir aciertos y desaciertos, vamos a analizarlo de manera general, que usted pueda citar en este tercer año. O sea, de las instituciones que han desempeñado... De las instituciones del, digamos, principales del gobierno o la gestión, usted le hago la pregunta de manera abierta, aciertos y desaciertos en este tercer año. Y así es más cómodo, ¿verdad? Bueno, sí, porque realmente para uno hablar de cada institución, habría que hacer una investigación, o sea, un análisis, investigación me refiero, habría que hacer un análisis... Más directo. Más directo por institución. Hombre, yo sé que a la gente le preguntan en las encuestas, bueno, la valoración de los ministros, por ejemplo, y yo veo los resultados de esas encuestas y yo digo, eso es como un concurso de popularidad, vamos a decir, no sé si un ministerio se anuncia más quizás, o si un ministro, por sus características... Porque va, quizás tiene más presencia mediática, o porque tal vez hizo... Es más carismático. O porque tal vez hizo un programa, o sea, un programa, no quiero decir mediático, o algún programa, o impulsó un programa dentro de su proyecto, dentro de su institución, quizás así. Pero ¿con qué criterio, con qué criterio puede la ciudadanía decir si el ministro de Educación lo está haciendo mejor que el de salud, que el de medio ambiente, que el de hacienda, que el de agricultura? Eso es... Yo cuando veo esas encuestas, yo digo, bueno, un concurso de popularidad, debe ser eso. Bueno, pero el punto, bueno, a principio del programa, yo me referí a donde sí hay una percepción, y la gente lo basa en experiencia, es en qué servicios están mejores, iguales o peores. Y la gente, en lo que más se fija, es en lo que está peor. O sea, a principio del gobierno, la gente se iba a fijar en lo que estaba mejor, o en lo que estaba igual, pero que veían mejor, porque es el beneficio del inicio de un gobierno. Luego que pasa ese inicio, que ya pasó, digamos lo que llaman la luna de miel. Claro, ya vamos a la cuenta regresiva. Vamos al último año ya. Entonces, la gente comienza a fijarse mucho más en los déficits y ve los problemas incluso más grandes. Entonces, el gobierno, los estrategas realmente del presidente, los estrategas políticos del presidente, la dirección del PRM, esa gente tiene que tener eso en cuenta, porque ellos van a una campaña de reelección. Entonces, el presidente hace de la honestidad su tema central, así como Balaguer hizo del orden su tema central, cuando él se iba a repostular, no cambien de caballo cruzando un río. O sea, era un periodo de mucha inestabilidad. Balaguer usó el orden, Leonel usó el progreso, el Nueva York chiquito. O sea, siempre los presidentes, cuando van a una repostulación, se agarran de algún tema. Entonces, Abinader escogió la honestidad. Él piensa que ese es su fuerte. Ahora bien, como tú bien señalabas, ese tema va cediendo, o sea, va bajando en la prioridad de la gente. Pero más importante que eso es el hecho de que una cosa es un presidente, perdón, una cosa es un candidato en unas elecciones en la oposición prometiendo un cambio, y otra cosa es un presidente en reelección con acceso al presupuesto público. Entonces, ahí tú bajas del pedestal, digamos, de la santidad política al reino de los mortales, porque ya tú no eres el opositor que estás cometiendo transparencia, honestidad, anticorrupción. Tú eres un presidente candidato, donde tú tienes cantidad de funcionarios que van a ir a diputaciones, alcalde, a regidora, no sé cuánto, que van a tener acceso. O sea, tienen amigos, colegas, compañeros de partido que van a recurrir a ellos para poder montar sus campañas, porque las campañas cuestan. Claro. Entonces, ahí viene un riesgo que tiene el gobierno de si le va a mostrar a la sociedad un gobierno que no va a permitir el mal uso de los recursos públicos. El presidente ha hecho un compromiso público y le respondió a sus opositores que va a ser cauto con el manejo de los recursos públicos. Es que tiene que hacerlo, porque si no, se le complica la situación. Ahí el PRM tiene que ser sumamente cauteloso y no solo el presidente, o sea, porque no es solamente él, porque no es un presidente propiamente que va a usar los recursos, es una cantidad de aspirantes a posiciones. Entonces, yo creo que ahí el presidente tiene su desafío, el gobierno, el PRM tiene su desafío. Vamos a ver cómo van sorteando esa situación. Y lo otro, que es crucial para el gobierno, son los servicios públicos. O sea, donde ellos ven fallas, donde la gente se está quejando o donde la oposición les señala, pues, ¿qué hace para remediar eso? Entonces, vamos, yo diría, después del principio de octubre, cuando pase esta pre-campaña, va a venir un periodo un poco ya de oposición, pero hoy vienen las navidades, ahí se baja un poco. Las elecciones municipales son muy rápidas en febrero. Sí, entre diciembre y febrero ya hay. Bueno, eso fue un error. Yo, como siempre, he criticado que se paren las elecciones. Este es un país chiquito donde las elecciones deben hacerse el mismo día a todos los niveles. La gente sabe separar boletas, la gente sabe votar por un partido para alcalde, por otro partido para diputado, por otro partido para senador, por otro partido para presidente. La gente sabe hacer eso. Aquí no hay que separar las elecciones. Pero bueno, inventan tantas cosas que ya unos no saben ni qué decir que les vaya bien separando sus elecciones. Ese ya es tema, doctora, para hacer un programa casi completo, solamente con ese tema en exclusivo. Yo desde el 94 estoy con el cantaleteo de que aquí no hay que separar elecciones, que esa idea de que hay que separarlas para evitar el arrastre es un disparate, que cuando se separan elecciones vota menos gente en las que no son presidenciales. Y eso es horrendo porque con menos electores participando, las elecciones tienen menos legitimidad. Y, por tanto, este no es un país grande, hay que unificarla. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Y concluye nuestra invitada, la doctora Rosario Espinal. Siempre es un lujo recibirla. Ya la esperaremos por aquí después de octubre, cuando el panorama esté un poquito más aclarado para analizar entonces los resultados y los procesos de cara al 2024. Ustedes las gracias por acompañarnos cada domingo en Opiniones. Les esperamos la semana próxima. Recuerden que aquí la opinión es de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!